La ventana azul La ventana azul Un puro testigo de nuestra dicha Un mar de placer Que navegamos entre caricias La ventana azul Un puro testigo de nuestra dicha Un mar de placer Que navegamos entre caricias La ventana azul Nos vigila el hecho Compañera tú Mi amor que me diste Si yo fuera rosa Te daría mil aromas Y el encanto inmenso Me instanteará Solo a mí Por eso te entrego Todo a ti A que el sol caliente Y haya luz Veo la ventana Sonreír Cuando siento que Tus entrañas Brotan de emoción Inundadas de inmenso placer Tu pasión me hace recordar Que tu cuerpo es mío La ventana azul Un puro testigo de nuestra dicha Un mar de placer Que navegamos entre caricias La ventana azul Un puro testigo de nuestra dicha Un mar de placer Que navegamos entre caricias La ventana azul Un puro testigo de nuestra dicha Un mar de placer Que navegamos entre caricias La ventana azul Un puro testigo de nuestra dicha